Música Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración correspondiente al martes de la quinta semana de Cuaresma. Obedeciendo a las autoridades eclesiales y civiles, ofrecemos esta Eucaristía sin fieles presentes en el Templo como medida preventiva ante la amenaza de pandemia del coronavirus. Desde la Parroquia San Antonio de Padua del sector Gascue, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, que se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV y por los canales Televida, Canal 41, La Voz de María, Canal 33, Super Canal Caribe, Radio ABC 540 AM y Vida 105.3 FM y demás medios de comunicación que se unen a nuestra transmisión. Las intenciones de esta misa son por el eterno descanso de Digna María Mañón de Tallería, primer día, Radamés Sanz, primer día, Viera Javier, primer día, María Cruz Gómez, primer día, María Azuro, primer día, Coronel Jimmy Torres Dottel, segundo día, Diácono Antonio Vargas, tercer día, César Antonio Martínez Rodríguez, cuarto día, Máximo Jordan Bentancur, sexto día, Marino López Báez, séptimo día, Olga Mercedes Montes de Oca, Gonzalo Rodríguez, Claribel Almonte, Y Enerolisa Rosario Ceballo. En acción de gracias por el tercer aniversario de The Social Media Project y el periódico interno La Llamada del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Presidirá esta Eucaristía el reverendo Padre Kennedy Rodríguez. Con una actitud orante, nos disponemos para dar inicio a nuestra celebración. Somos peregrinos de la casa de Dios, Somos pueblo santo en peregrinación. Hacia ti nuestros pasos se dirirán, Jerusalén, ciudad santa de eterna amistad. Somos peregrinos de la casa de Dios, Somos pueblo santo en peregrinación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos a toda esta celebración eucarística. Ponemos en el altar del Señor todas nuestras intenciones. La que hemos mencionado también, la que hay en tu corazón. Y damos al Señor por cada una de esas intenciones, que nos ayuden en este tiempo de cuaresma, y en este tiempo también de cuarentena. Vamos a poner todo nuestro ser y entrar en este misterio divino de la Eucaristía. Reconociendo que somos pecadores. Dice el Maestro, que te libre de pecado, que tire la primera piedra. Abramos pues nuestro corazón al arrepentimiento y pidamos perdón al Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestras culpas y pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Concedernos Señor perseverar En el fiel cumplimiento de tu santa voluntad Para que nuestros días crezca en santidad y en número El pueblo dedicado a tu servicio Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vives y reina y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Números En aquellos días Desde el Monte Or Se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo Rodeando el territorio de Edom El pueblo estaba estenuado del camino Y habló contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos ha sacado de Egipto Para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua Y nos da náusea ese pan sin cuerpo El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas Que los mordían y murieron muchos israelitas Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes Moisés rezó al Señor por el pueblo Y el Señor le respondió Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla Moisés hizo una serpiente de bronce Y la colocó en un estandarte Cuando una serpiente mordía a uno Él miraba a la serpiente de bronce Y quedaba curado Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Señor Escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Señor Escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti No me escondas tu rostro El día de la desgracia Inclina tu oído hacia mí Cuando te invoco Escúchame enseguida Señor Escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Los gentiles temerán tu nombre Los reyes del mundo tu gloria Cuando el Señor reconstruya Sion Y aparezca en su gloria Y se vuelva a las súplicas de los indefensos Y no desprecies sus peticiones Señor Escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Que de esto escrito para la generación futura Y el pueblo que será creado Alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su exceso santuario Desde el cielo Se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar a los condenados a muerte Señor Escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Señor Señor Escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Abran las puertas 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 redentor. Abran, abran las vueltas al redentor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy y me buscaréis, y moriré por vuestros pecados. Donde yo voy no podréis venir con vosotros. Y los judíos comentaban, ¿será que se va a suicidar? Y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros. Y él continuaba, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Ellos decían, ¿quién eres tú? Pero Jesús le contestó, ante todo, es eso mismo que os estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros. Pero el que me envió es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre que les enseña. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, cuando les exponía esto, muchos creyeron en el Señor. En este tiempo también de cuarentena, en este tiempo también de prueba, de crisis incluso humanitaria, muchos creerán en el Señor. Se van a acercar porque realmente no encontraron la vida donde la buscaban. Y vienen entonces ahora al Señor, muy bien, que vienen a acercarse a Dios. Dios, qué bueno ver esas naciones buscando del Señor. Qué hermoso es esas familias que se están reuniendo, intensificando la oración. Qué profundo es aquellos hermanos que ya están indagando, investigando con profundidad todo lo que es el sentido de la vida, la historia de la humanidad y también la acción de Dios con su pueblo y en su pueblo. Y el Señor nos va conduciendo en este tiempo, en ese tiempo de cuarentena, en este tiempo de cuaresma, que es un tiempo para estar sereno, que es un tiempo para estar en paz. Por eso ahora se está metiendo un virus que es peor que el COVID-19. Es el virus del miedo. Hay un miedo y hay también mucha gente asustada. Imagínate, dice el ministro de Salud, que el 75% de los que van a hacerse el análisis realmente no tienen nada. Y el 25%, sí. O sea, todo el mundo se siente ahora con dolor de cabeza, con frío, con fiebre. Y es que la fiebre del miedo. Están asustados, están como si no tuviesen Dios. No tengan miedo, dice el Papa Juan Pablo II, lo decía con frecuencia. No habiaste paura, fratelli. No tengan miedos, hermanos. No tengan miedo a la santidad. No tengan miedo tampoco al servicio. No tengan miedo a la solidaridad. Ahora que hay mucha gente que realmente puede ayudar al pueblo, especialmente a los que sufren, a los menos, a los que están desprovistos, de alimento, no tengan miedo, hermanos y hermanas. Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. El Señor ama a su pueblo. Y Él está con su pueblo. Ahora muchas veces su pueblo se ha salido de los cánones de Dios, de los mandatos del Código Divino. Y entonces el Señor tiene que ajustar a veces ciertas cosas en nuestras vidas. Por eso la lectura de hoy, la liturgia de la palabra de hoy, viene en esa línea. Y habla el Señor a los fariseos. Y dicen, le dicen que se va. Y entonces los fariseos se preocupan. Y que es que se va a suicidar. Se va a suicidar, suicidar. Se va a quitar la vida. Y es todo lo contrario. Dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Porque ustedes son de este mundo. Han puesto su corazón en las cosas de este mundo. Y no la han puesto en Dios. Por eso también hay mucha gente asustada. Que han hecho y deshecho. Y realmente, veo en este momento de fragilidad. Donde ese virus se mete a los príncipes. Se mete a los funcionarios. Se mete a los gobernadores. Entra por aquí. Entra por aquí. Se mete a los generales. En los militares. En los obispos. En los sacerdotes. Y hay de todo en la viña del Señor. Importante, hermanos. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No hay vaca sagrada para el COVID-19. Y que es lo más importante. Amar a Dios. Servir a Dios. Estar con Dios. Porque tarde o temprano esta vida pasa. El cielo y la tierra pasarán. Mas mi palabra no pasará. Ustedes son de este mundo. Y yo no soy de este mundo. Dice el Maestro. Por eso. Perseverán. Van a perecer. Si permanecen en vuestros pecados. ¿Quién tú eres? Me preguntan. Querían saber realmente. Y es que el Maestro habla con una autoridad. Porque realmente el se fía. De Dios Padre. Y hace lo que Dios Padre le dice. Hay gente que hace y hace. Hacen lo que le da su gana. No obedecen al mandato de Dios. No obedecen al mandato divino. Ni se preocupan por conocer al Señor. Y es ahí entonces. Donde Dios. El Señor le dice. Si permanecen en vuestros pecados. Van a perecer. Por otro lado. Hermanos y hermanas. Viendo esta lectura. Del libro de los números. El capítulo 21. Habla sobre todo. Del pueblo de Israel. Dios suscitó a Moisés. Porque el pueblo le había pedido. A grito. Que le saque. De la esclavitud. De la mazmorra. De la hambruna de Egipto. Y Dios escuchó la voz de su pueblo. Y le mandó un liberador. Moisés. Moisés es figura de Cristo. Así como Moisés va a liberar. El pueblo de Israel. Así también Jesucristo. Nos libera a todos nosotros. De toda esclavitud. Y de toda muerte. Y cuando van por el camino. Que Moisés ha sacado. Ya Dios ha vencido todas las plagas de Egipto. Ya por fin el faraón. Dejó salir el pueblo. Y Moisés va adelante. Y Moisés entonces. Comienza. A llevar a su pueblo. Y el pueblo comienza a tener sed y a tener hambre. Y comenzó a murmurar contra Dios. Y contra Moisés. A quejarse de Dios y de Moisés. Un cristiano no se queja. Un cristiano no vive quejándose. Un cristiano implora al Señor. Señor ayúdame. Ayúdame a mis hijos. Pero hay personas que comienzan a murmurar. Y esta bendita casa. Aquí metido todo el día. Y ya no soporto más. Tranquilo. Tranquilo hermano mío. Eso es lo que hay ahora mismo. Ya llegará un tiempo diferente. Ya llegará el tiempo de salir otra vez por las calles. De andar en las plazas. De ir a la playa. De compartir con la familia. De ir a comerse algo. Junto. Pero ahora hay que estar en casa. Ahora es el tiempo de compartir con la familia. Tal vez tendrían mucho que no pasaba tanto tiempo con tu familia. Que no disfrutaba a tus hijos. Que no disfrutaba también a tu esposo, a tu esposa. Es el momento para que tú aproveches también este tiempo en casa. Nunca murmure. La murmuración realmente lo corroe todo. Y lo daña todo. Y paraliza la santidad y la conversión. Nunca maldías. Nosotros estamos llamados a bendecir. Aún en todo tiempo como los grandes santos. Que en momentos de prueba, de dificultad, bendecían. Me viene a la mente el hermano Job. Que decía Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y pasó por la prueba en su salud. Pasó por la prueba de los bienes materiales. Pasó por la prueba de las fincas. Pasó por la prueba incluso de la familia. La prueba en los sentimientos. Y no maldijo, bendijo. Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. El pueblo comienza a murmurar. Y entonces, se envían, envían serpientes que los muerden. Y la serpiente cada vez que muerde a uno, le inyecta el veneno. Y entonces, van muriendo. Van muriendo. Cayendo. Por sus murmuraciones. Y es el momento donde el pueblo dice, va donde Moisés y le dice, Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Perdónalos. Y ahí viene entonces Moisés, habla con Dios y le manda a poner el mastín. Le van, ha levantado el mastín. También nosotros tenemos el mastín. Que es Jesucristo levantado en la cruz. Y el pueblo cada vez que veía, veía la serpiente en el mastín, ahí entonces quedaba sano. Mira a Jesucristo en este tiempo, elevado en la cruz. Que ha dado la vida por ti. Se ha sacrificado por ti. Ha derramado su sangre por ti. Eres comprado un precio muy alto. Al precio de la sangre de Cristo. Muchos están siendo mordidos ahora en este tiempo. Y se le inyecta el veneno del odio. Se le inyecta el veneno del egoísmo. El veneno de la envidia. El veneno también de la avaricia. Un pueblo pecador que está inyectado muchas veces de ese veneno. Y viene el Señor a quitar todo ese veneno. Y viene y nos llama a conversión. Nos llama a purificación. A la humildad, a la humillación. Ese veneno que hace daño. Te mata el alma. Te mata interiormente. Ese veneno que realmente acaba. ¿Y cuál es ese veneno, Padre? Ese veneno que muchas veces es amor a las cosas materiales. Esa sexualidad desordenada. Esa lujuria. Esa ambición. Por eso, hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor que nos dé la cura. La cura para todo ese veneno que hay en el mundo. Y también esta cura del coronavirus. Para que el Señor cese toda, toda enfermedad, todo virus de su pueblo. Para que el Señor nos ayude. Se pueda encontrar con la cura necesaria para este veneno que se llama el coronavirus. Este virus que tanto ha hecho daño a la salud. Para que el Señor nos conceda a nosotros paz, armonía y bienestar. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios bendiga a tu hogar. Y que derrame sobre ti la gracia que necesita. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Y a pedirle al Señor por todos nosotros. Por toda su familia que somos nosotros. A Dios que perdona a su pueblo. Que lo defiende de la muerte eterna. Dándole su misma vida. Oremos con confianza diciendo. Escucha Señor nuestras oraciones. Escucha Señor nuestras oraciones. Para que como Cristo. Los cristianos hagamos siempre lo que a Dios le agrada. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestras oraciones. Para que el Señor bendiga con su gracia al Papa. Obispo y fieles. De fecundidad a la penitencia a cuaresmal. Y guarde a su iglesia de todo mal. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestras oraciones. Para que nuestro mundo reine la paz. Aumente el espíritu de justicia. Y vivamos todos en concordia y tranquilidad. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestras oraciones. Para que los enfermos y todos los que sufren. se sientan aliviados y encuentren en Dios ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestras oraciones. Para que el Señor escuche la oración de la iglesia. La bendiga con nuevas vocaciones a la vida consagrada. Y al ministerio sacerdotal. Y dé fecundidad a su tarea misionera. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestras oraciones. Para que creyendo que Cristo es el camino. Le sigamos hasta identificarnos plenamente con su vida y misión. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestras oraciones. Pidamos también por aquellos hermanos que han perdido un ser querido. Para que el Señor les consuele, les sostenga y les ayude. Oremos. Escucha Señor nuestras oraciones. Pidamos por todo el personal médico. Por esos profesionales de la salud. Que están trabajando y esforzándose. Para que el Señor le premie su donación, su entrega y su servicio. Oremos. Escucha Señor nuestras oraciones. Pidamos también por todos los militares. Por todos los policías. Los policías. Para que el Señor le conceda la fuerza, la salud. Y también la gracia de poder guiar al pueblo. Y de ayudarlo, oremos. Escucha Señor nuestras oraciones. Pidamos hermanos y hermanas. Por todos esos, esas personas que han perdido la vida. Contagiado del coronavirus. Para que el Señor tenga misericordia de ellos. Para que el Señor le conceda la gracia de contemplar la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y también oremos. Escucha Señor nuestras oraciones. Señor Padre Santo, mira a tu pueblo que te implora y te suplica. Mira las oraciones de cada hermano en su interior. Ayúdanos a estar contigo. Y líbranos de toda epidemia y de toda enfermedad. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como un canto nuevo, como un canto nuevo. Amén. Afrique note. Amén. Queremos presentarte hoy Señor. Los frutos de la tierra, los frutos de la tierra, los frutos de la villa y del trigal. Frutos de tu amor, frutos de tu amor En tu cuerpo y sangre se convertirán Las dudas y esperanzas Las penas y alegrías También te presentamos hoy Señor Como un canto nuevo, como un canto nuevo Ofrenda de amor Queremos presentarte hoy Señor Los frutos de la tierra Los frutos de la tierra Los frutos de la villa y del trigal Frutos de tu amor Frutos de tu amor En tu cuerpo y sangre Se convertirá Orate hermano para que este sacrificio que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oremos Y ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación Para que en tu piedad perdone nuestras faltas Y guíe tú mismo nuestro corazón vacilante Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracia al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque con el ayuno corporal Refrena nuestras pasiones Eleva nuestro espíritu Y nos da fuerza y recompensa Por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unida en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tus alabanzas Santo, santo es el Señor Dios del universo El cielo y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega en el banquete Pascual de tu amor Como hizo en otros tiempos Con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíe tu Espíritu Santo Sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracia Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz glorioso Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Te alabamos Te adoramos Te adoramos Cristo es Rey Te alabamos Te adoramos Cristo es Rey Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado una vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecho Diré tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece Con su cuerpo y con su sangre Y por este santo sacrificio Nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Jesucristo Fortalece a tu pueblo Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y renuevanos a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante Sobre el Papa Francisco Sobre nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osorio Y sus obispos auxiliares Que todos los miembros de la Iglesia Sepamos discernir los signos de los tiempos Y crezcamos en la fidelidad al Evangelio Que nos preocupemos de compartir En la caridad Las angustias y la tristeza Las alegrías y la esperanza de los hombres Y así le mostremos el camino de salvación Al mundo entero Acuérdate Padre también de nuestros hermanos Que se murieron en la paz de Cristo De Dina María Mañón De Ralamet Sanz Viera Javier María Cruz María Azuro Jimmy Torres Diácono Antonio Vargas César Antonio Martínez Rodríguez Máximo Jordán Betancún Marino López Páez Orga Mercedes Montes de Oca Clarivera Almonte Gonzalo Rodríguez Rosario Ceballo Y de todos los que han muerto En tu misericordia Padre Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y llévalo a la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires San Antonio de Padre Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y confianza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor De toda enfermedad Y de todo mal Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudado Por tu misericordia Padre Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Esteo Mi paz Esteo No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De todos los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con usted Y con tu espíritu Pueden darse el signo Santo de la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Y con tu espíritu Danos La paz Hermanos y hermanas Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros Invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarde Para la vida Eterna Amén Invitamos A quienes Nos sintonizan Donde sea Que se encuentren A vivir unidos En oración Este momento De comunión Jesús mío Creo firmemente Que estás En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Tenerte vivamente Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que jamás Me aparte De ti Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Cristo nos da el amor. Dilo conmigo mi hermano. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cristo nos da el amor Oremos Concedan a Dios Todopoderoso que participando asiduamente en tus divinos misterios Merezcamos alcanzar los dones del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vives y reina Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bien saludamos a nuestra madre como el ángel la saludó Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dale Señor descanso eterno Y brille para ellos la luz eterna El alma de los fieles cristianos Descansen en paz Amén Bien hermanos y hermanas Un pequeño aviso parroquial Nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria Está pidiendo que el domingo Domingo día de ramo Este domingo que viene Se coloque una palma Un ramo En cada casa En cada hogar En la ventana En la puerta En el balcón En la galería Donde quiera Pero que se vea Que se vea ese signo cristiano Para que la gracia de Dios También descienda En ese hogar En esa casa Y para que se vea también Que estamos viviendo Nuestra semana santa Y que estamos viviendo El domingo de ramo Cuanto deseamos estar juntos Y compartir Y hacer nuestra procesión Por el malecón Como siempre lo hacemos Pero este año No se puede Para no contagiarnos Para no propagar Esta enfermedad Esta Este virus Del COVID-19 Entonces Cada hermano En cada casa En cada hogar Cristiano de fe Ponemos esa Esa rama Tómala del jardín Tómala prestada Haz lo que sea Pero Consíguete esta rama Y ponla en tu casa Invitamos también A todos aquellos Que son De otras denominaciones A recibir también La entrada triunfante De Jesús en Jerusalén El Señor que viene Que nos sana Bendito el que viene En nombre del Señor Y también Aquellos Hombres y mujeres De buena voluntad Que aunque no habían Celebrado anteriormente No pasa nada Pueden también Poner ese signo Maravilloso Les comunico también Que el lunes Lunes 6 de abril Lunes santo Vamos a tener Nuestro retiro Como de costumbre Esta parroquia Va a celebrar Toda la lituria De semana santa Claro Está obedeciendo A lo que han dicho Nuestros pastores No vamos a tener La feligresía Presente aquí Pero si presente En sus casas Y en sus hogares No vamos a hacer Procesiones Pero ya realmente Celebraremos Escucharemos La palabra de Dios Meditaremos Escucharemos Los cánticos Los signos Los salmos Y todo Entonces lunes 6 de abril Vamos a tener Una jornada De oración Lo han pedido Nuestros obispos Que están ahí Muy pendientes A nosotros Monseñor Francisco Soria Costa Monseñor Benito Ángeles Monseñor Faustino Burgo Brisma Monseñor también Jesucristo Se han comunicado Ya me están pidiendo Esta jornada De oración El lunes 6 de abril De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y como lo vamos a hacer Por Televí Del canal de la familia Va a ir transmitiendo Hay algunas Algunas parroquias Que ya van a tener Una hora de oración Una hora de oración La parroquia Estela Maris Una hora de oración La parroquia San Antonio de Padoa Una hora de oración En Televida Una hora de oración En otras parroquias También Vamos a tener Hora de oración Claro La pastoral juvenil También Va a estar orando En todo En toda esta Este inicio De la semana santa El lunes santo Por otro lado Quiero pedirle Que sigan En sus hogares Que se estén ahí Tranquilos Vamos a esperar Que pase Que pase este virus Pidiendo al Señor También por los científicos Los hombres de ciencia Que descubran Esta vacuna Contra el coronavirus Para que ya podamos salir Estar tranquilo Estar en paz La mayoría de estos hermanos Que mencionamos Son personas Que han fallecido Por causa del coronavirus Entonces ya Vamos a A pedir también Por los médicos Los hombres de ciencia Que descubran El esta El antídoto De este De este virus Coronavirus Lo ha pedido el Papa Nosotros también Nos unimos Al Santo Padre En este tiempo Muchas parroquias Estarán transmitiendo Sus celebraciones En el trido pascual La semana santa Hay que unirse A todas estas parroquias A todas aquellas comunidades Que transmiten Vamos a A vivir cada uno De las celebraciones De los ritos De la semana santa Somos la iglesia doméstica La iglesia doméstica Desde su casa Vive y celebra todo A mi me da mucha alegría Saber Que muchas familias Están haciendo el Vía Cruz Que muchas familias Están rezando Los laudes Las vísperas Muchas familias Están participando De esta Eucaristía Muchos hogares Están participando También De la lectura Diaria Comentada Dan su Dan su experiencia La comentan Que bueno Que la iglesia doméstica Es así Y de ahí De esa iglesia doméstica Sale mucha santidad Mucho amor a Dios Pedirle también Y con eso termino Especialmente En algunas zonas Todavía están jugando En la calle Que pena Que pena Que pena Cuando salimos Por noticieros internacionales España Países que tienen Muchos más recursos Que nosotros Y no han podido Todavía controlar Esa Esa epidemia Del coronavirus Simplemente Porque Se han descuidado Y entonces Se ha propagado Es mejor Ahora controlarlo Y no después Ahora que son Poco lo contagiado Y no después Por eso Quédate en tu casa Por amor a Dios Y tiene que salir Por urgencia Sal Que salga una persona Y con un protocolo De cuidarse De no contagiar a nadie Ni contagiarse Ni contagiarse Tú Pues nada Le doy la bendición Desde aquí A todos ustedes Para que la gracia Y la bendición De Dios Nunca te falte El Señor Este con usted Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Desciendo sobre usted Y la acompañe siempre Amén Hermanos y hermanas Pueden ir En la paz Del Señor Demos gracias Feliz día Para todos Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre El amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz Música 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 Amén.